¿Qué es el Consejo de Arauca? Por las comunidades, por la comunidad de Arauca, para mejorar la calidad de vida, para que cada uno de los ciudadanos de Arauca podamos llevar y sumarnos a esa Arauca próspera, a esa Arauca segura que todos queremos. Hoy quiero destacar también ese liderazgo que ha tenido el Consejo de Arauca para lograr los avances en todos los sectores de nuestra ciudad. Pero quiero decirles, Comunidad Arauca, que no nos conformamos con lo logrado. Queremos seguir adelante, impulsando proyectos que beneficien a nuestra comunidad y que contribuyan a la transformación de ese territorio. Ciudadanos, alcaldes, concejales, ya se ve, ya se ve el cambio en nuestras calles. Ya se ven las obras que están avanzando. Ya se ve y se siente que el comercio, paso a paso, ha venido teniendo ese acompañamiento que requería y que estaba necesitando. Ya se siente y se ve y se ve en las miradas de los ciudadanos ese cambio y esa transformación que querían. Arauca está en movimiento y nosotros, los concejales, somos parte de ese movimiento. En estas sesiones extraordinarias nos enfocaremos a trabajar, a debatir este importante proyecto que trae hoy la Administración Municipal. Estaremos abordando desafíos que sin lugar a duda se presentarán y los vamos a superar. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con el alcalde, con el equipo de secretarios, de gerente de los entes descentralizados, de nuestro equipo, para asegurarnos de que los proyectos, de que las políticas públicas sean efectivas y que eso que plasmamos junto con todos los líderes en ese plan de desarrollo podamos finalmente lograr esos objetivos. Por último, a todos los ciudadanos del municipio de Arauca, les digo que estamos comprometidos con su bienestar, con la construcción de un futuro mejor para todos nuestros hijos. Aquí, desde el Honorable Consejo del Municipio de Arauca, seguiremos trabajando sin descanso para hacer de Arauca, un lugar donde todos podamos vivir dignamente, donde todos podamos estar seguros, donde todos podamos estar felices. Muchísimas gracias. Quedan instaladas las sesiones extraordinarias del Consejo de Arauca.